¡Suscríbete! El poderoso Valentín Manzi en la zona media intenta ganar terreno, pero le bloquea North Point. No puedo posar. Dile que defienda. Me sentía fresco. Hacía un tiempo perfecto. La gente por fin sabía quiénes éramos. El número 22 defiende su posición. Bien hecho, 22. Sigue así. Séneca se ha subido a la alfombra roja este año. Yumetanaka al acecho. Carvalho en su punto de mira. Se dispone a adelantar. Se lanza. Raven West se olvida de que es más fácil dar caza que liderar el grupo. ¡Y adelanta! Esta es una prueba irrefutable de que Raven West no es invencible. Yumet lo estaba haciendo bien, pero aún quedaban muchas vueltas. Mi objetivo era el de siempre. Acercarme a ella. A toda costa. Lara, recupera la posición. Lo intentaré. Yo me encargo. No la dejaré pasar. McCain vs. Tanaka. Tremenda carrera para Séneca. ¿Presionado? No, en absoluto. Mira, si esa gentuza no sabe controlar su coche en la pista, es su problema. ¿Tanaka lo ve? Es ahora o nunca. ¿McKain no cede? ¡Se chocan! ¡Tanaka pierde el control! ¡North Point no puede escapar! ¡Es un accidente grave! ¡Tanaka contra el muro! ¡Mansi fuera de la pista! ¡El número 21 de Séneca se retira! ¡El número 22 con daños! ¡La pista llena de restos! ¡Esto es increíble! ¿No asumes ninguna responsabilidad por lo que ocurrió? ¡Claro que no! ¡El número 22 con daños! La mitad de los pilotos no terminará. Si terminamos, ganaremos puntos. Debemos seguir. 22, termina la carrera. ¡Vamos! ¡Vamos! Va de 22, síguese. No vemos ningún problema. Llega hasta la meta. ¡Venga, así te hace 22! ¡Tú puedes! ¡Vamos! 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 Ya solo quedan unas vueltas. ¡Tú puedes! ¡Sigue así! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Hablamos y quedé impresionado, así que le hice una oferta. ¿Te impresionó con solo hablar? Exacto. Verás, para mí, si alguien tiene mucho talento, no solo lo demuestra con su rendimiento, es su forma de ser, de la persona. Los grandes pilotos son igual que cualquier grande. Tienen una fijación, ansia, necesidad de demostrar de lo que ellos realmente saben que son capaces. Nunca he conocido a nadie tan apasionada como Yume. El número 22 de Semicad va en salto a la Semi-Pro. De lo que hubiera usado, ha agotado todas sus reservas. Esta es su última experiencia. Vale, 22. Recuerda lo que dijo Adolf. Intenta seguir el ritmo de Yume y que el coche vuelva de una pieza. En su primera carrera, no hay necesidad de darte caña al coche. Simplemente trabaja bien y si hay un mes... Intenta seguir el ritmo de Yume y que iré capaz. ¡Cantando seguir el ritmo de Yume! ¡Voy a la Semi-Pro. ¡Voy a la Semi-Pro. ¡Voy a la Semi-Pro. ¡Voy a la Semi-Pro. No hay necesidad de ir a la Semi-Pro. ¡Oh, qué sueño! ¡Sus extrañe que ahora vañá por ti! ¡Oh, qué sueño! ¡Oh, qué sueño! ¡Oh, qué sueño! No te preocupes por las condiciones, tus neumáticos lo soportarán. ¡Oh, qué sueño! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no.